hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y ésta tiene que ver con la marca británica aston martin bueno la automotriz lujosa británica aston martin ha lanzado el aston martin vantage s red bull racing editions y bueno como sabemos con motivo del comienzo de la nueva temporada 1017 de la fórmula 1 la va la cual va a partir por ahí por el 26 de marzo la marca aston martin ha lanzado un vantage s haciendo referencia al conjunto austríaco de fórmula 1 red bull y y obviamente es para celebrar el acuerdo entre la británica aston martin y red bull y no ha llegado y nos han llegado imágenes de esta edición especial para los automóviles vantage v8 y de 12 cup y bueno vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver por ejemplo la una lateral derecha de la vista trasera ahí podemos ver un detalle de lo de uno de los neumáticos podemos ver por ejemplo que podemos ver que el respaldo de los asientos dice red bull racing el logo del equipo red bull y ahí podemos ver un debajo de la puerta una placa con el logo de aston martin y el logo de red bull ahí podemos ver que es que uno de sus espejos retrovisores es de fibra carbono ahí podemos ver la parte frontal del del automóvil y ahí la parte trasera y bueno con esto eso lo que quería compartir con ustedes y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao